Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy voy a dedicar el vídeo a una pregunta que me habéis hecho en Facebook. Puse una encuesta para ver qué hacía en el siguiente vídeo, que sería este, y alguien me preguntó si yo hacía núcleos ciegos, cómo los hacía y qué resultados me daba. Pues bien, voy a aprovechar que he hecho algunas reinas y he hecho algunos núcleos para explicar lo que yo hago. Para empezar yo no hago núcleos ciegos, que siempre me salen mal, lo veo una pérdida de recursos y de tiempo total, porque normalmente tengo que, ya sabéis que el núcleo ciego se hace con cría abierta, cuadros de cría cerrada y ellas sacan su propia reina. El problema de esto, o el problema que tengo yo, es que siempre que lo hago, nunca me aceptan, nunca se dan cuenta que falta la reina hasta que ya es tarde y tengo que volver a reforzar con cría abierta, luego la reina nace de aquella manera. Otra cosa muy distinta sería utilizar para hacer los cuadros que ya tengan realeras. En ese caso ayudaría un poco, pero seguiría sin convencerme demasiado. Estas me van a picar hoy. Cuando me preguntáis si mis abejas pican, sí pican, lo que pasa es que yo paso de todo. Ahora mismo me acaban de picar aquí, me acaban de picar aquí. Se me mete en la nariz. Se me mete en la nariz. Así que no hagáis esto porque os la lleváis a lo que iba. Los núcleos ciegos hay que estar reforzando. Son 45 días, en el mejor de los casos, desde que se hacen hasta que esa reina empieza a poner. Si todo sale a la primera, de la otra manera, esto en 15 días está ya lleno de cría abierta. Hoy os voy a mostrar cómo multiplicar vuestras colmenas dentro del mismo apiario. Estoy cansado de estar moviendo colmenas a terrenos que no son míos, que al final están lejos, que siempre hay problemas. Tengo que estar moviendo colmenas y ya he decidido no hacerlo más hasta que no tenga un terreno propio aparte de este. Cuando veo que me vienen, lo único que hago es bajar la cabeza y de esa manera protejo lo que es la cara. De momento voy a hacer las que me quepan aquí y nada más. Hay muchas dudas sobre este tema, de cómo podemos multiplicar esos núcleos sin moverlos a otro sitio. Y os voy a mostrar lo que he hecho de aquí. Aparte voy a aprovechar para meter unos cuadros de cera estampada y así veis cómo están por dentro. Pues normalmente cuando hago nuevos núcleos en el apiario siempre utilizo, o casi siempre utilizo el mismo sistema. Introduzco dos cuadros de cría cerrada, uno para recursos, de cera estampada y luego ya os explicaré cómo procedo. El caso, para que no se desabejen qué es el problema que más se da, lo que más me suelen preguntar, es el siguiente. Hay muchas maneras de hacer esto. Os voy a explicar las que yo voy utilizando con los ejemplos que tengo aquí. Ahí podéis ver esta colmena de aquí. Me voy a poner por un lateral para que no me piquen. Esto es una colmena muy poblada. Yo lo que he hecho ha sido sacar los dos cuadros de cría cerrada de abajo, los introduzco arriba, un cuadro de recursos con alimento, etc. Y depende, algunas veces meto el de cera estampada en el momento y otras veces espero al siguiente día y ahora os explico por qué. Como podéis ver, en este caso, yo lo que hice, para que no se me desabeje, para asegurar al máximo, que no siempre es necesario, pero yo lo aseguro al máximo, lo que hice fue girar la colmena de donde saqué los cuadros, la colmena con reina, en el lado contrario al que suele estar, normalmente entran por aquí, y arriba situé el núcleo nuevo para aprovechar todavía más las pecoreadoras y todo lo que venga de fuera. Ahora mismo eso está a tope. Por eso hoy he decidido hacer este vídeo, porque tengo que completar todos los núcleos con cera estampada, porque esto en un mes está a reventar. En este caso lo he hecho así, porque esta colmena pesa mucho y no la puedo estar moviendo. Lo mismo me ha pasado con aquella de aquí, vamos a mirar. Esta colmena de aquí está muy pesada, tiene miel y para aflojarla un poco, para que no enjambrase, decidí hacer otro núcleo. Lo he hecho de la misma manera, dos cuadros de cría cerrada, uno de recursos y hoy le meteré la cera estampada. Para prevenir lo que hice fue girar otra vez la colmena de abajo, porque no la puedo mover, pesa mucho, y así aprovechar la pecoreadora que entra arriba. En este caso, como estáis viendo, no están entrando. Ahora vamos a abrirla, va a ser la primera que abramos, para ver qué es lo que hay dentro. En teoría no se va a desabejar, porque tiene dos cuadros de cría cerrada, con abeja nodriza, etc. Yo hago esto para reforzar todavía más y evitar el enjambrazón de las que están muy fuertes. Lo que hago es aprovechar y matar dos pájaros de un tiro. Ralentizo la que está produciendo y hago un núcleo, luego ya no las vuelvo a tocar. En este caso, si viese que el núcleo se ha desabejado demasiado, lo que haría es ya entonces moverla abajo, colocar el núcleo aquí y desplazar a la colmena esta con la reina a unos metros hacia otro lado. Y nada más. Entonces entraría toda la abeja que está por debajo, entraría directamente al núcleo y lo refuerza. Yo lo que suelo hacer es hacerlo de dos partes. El primer día monto todos los núcleos. Esto lo puedo hacer yo, porque lo tengo cerca de casa. Entiendo que gente que tenga que desplazarse más lejos y tenga menos tiempo no lo puedo hacer. El primer día constituyo los núcleos. Y el segundo día los reviso y corrijo los fallos que puedan haber. Por ejemplo, si veo que este está desabejado, hago otro movimiento de la colmena donante y aprovecho toda la abeja que pueda de pecoreadora. Muchos me diréis que para que se mantenga la reina y eso hace falta más nodriza. Si tenemos nodriza es lo mejor, pero si no hay nodriza tampoco pasa nada. Mientras tengamos cría cerrada, esa cría cerrada va a terminar naciendo. La pecoreadora que llegue va a cuidar mientras y va a mantener el calor. La nodriza va a nacer. Es cuestión de días y ya todo eso va a ir recuperando la normalidad en un poco de tiempo. En 15 días la reina comenzará a poner y ya se acabó el problema. En ese momento esperaremos a que los núcleos estén ya con cuadro de larva abierta, con cría cerrada y ya podremos moverlo si queremos a otra posición. Se ralentizarán un poco, perderán un poco de pecoreadora, pero saldrán adelante. Con la introducción de la reina no lo grabé, ahora lo veremos cuando abra. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que lo veo siempre por ahí, y es que mucha gente introduce la reina en la jaula con el alimento, con el candy y con acompañantes. Para mí eso es un error y a lo mejor está bien hecho, pero a mí me ha dado un montón de fallos eso, sobre todo con colmenas muy pobladas, y al final terminan matando a esa reina. Os voy a explicar mi teoría. El por qué pasa eso es como, por poner un ejemplo, es como el que se va al extranjero a estudiar inglés y luego se adjunta allí con los españoles y ya no habla inglés. Pues esto es lo mismo, si metemos la jaula con la reina y las obreras, esas obreras van a ser de cortafuegos, van a ser ellas las que alimenten a la reina, van a ser una barrera, y encima si tienen ese candy, peor aún, y va a ser más difícil el que se hermanen, el que se haga la familiarización. Por eso yo cuando introduzco a la reina, la introduzco en el mismo rulo que sale, o si la hemos comprado o lo que sea, saco las obreras, quito el candy de la jaula. Un truco para la gente que le cueste un poco más es hacerlo dentro de un coche, pegado a la ventanilla del coche. Abrimos la jaula y todas las abejas van a ir hacia el cristal. Y allí cogemos a la reina, la introducimos en la jaula sola y nada más. Yo de las que introduzco de esta manera, rara vez me la matan. Otra cosa distinta es que luego mueran en la fecundación. Aquí está, está jugando. Me he retirado de allí porque después de todo el movimiento de ayer me la voy a llevar. Lo que venía comentando es que para otra cosa que suelo hacer yo, es liberar yo mismo a las reinas. No las introduzco con candy para que ya las vayan comiendo y luego se liberen solas, etc. O poniendo papel, cosas de eso. Espero mínimo tres días, tres, cuatro días, dependiendo de la población que haya en el núcleo o en la colmena en la que las voy a introducir. Después de esos días voy, abro los rulos. Los rulos los suelo colocar siempre en un cuadro de los que tienen la cría cerrada, pero en las esquinitas que siempre tienen un poquito de miel, ahí la pincho para que caiga un poco de miel por el rulo y en el peor de los casos, si no es atendida de forma inmediata, ella se apaña con la miel. Pues nada, voy a preparar esos cuadros con la cera y seguimos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!